Después de la igualdad en el Clásico Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, se preparan para una nueva jornada de los cuadrangulares de la Liga Femenina. El Rojo jugará de local, Nacional viaja al Valle del Cauca. Medellín jugará ante Stantafé el partido más importante de lo que va el semestre. Una victoria del Poderoso le permitirá igualar en puntos al conjunto cardenal en el cuadrangular, pero una derrota lo dejará prácticamente sin posibilidades. El Clásico de Rojo se jugará mañana a las 5 de la tarde en el Estadio de Itaires. Tenemos que estar tranquilas, que tenemos que enfocarnos en el juego de nosotras, en las fortalezas que tenemos, potenciar tanto individual como colectivamente el grupo y así lo vamos a sacar adelante. En Nacional siguen enfocadas en llegar a la final. Los errores individuales en los dos partidos que ha disputado el equipo en los cuadrangulares no es algo que afecte los ánimos en el grupo. El Verde jugará ante Alianza en Jumbo con la convicción de sumar como visitante. Para nosotras es algo que ya pasó y que eso no condiciona en absoluto lo que creemos en las capacidades de ella ni de Vanessa. Tenemos el mejor equipo, así como tenemos la mejor delantera, mejores volantes, creemos que tenemos personas muy sofisticadas atrás y que nos van a ayudar para los partidos que vienen. El compromiso entre Alianza Fútbol Club y Nacional por la Liga Femenina se jugará mañana a las 3 de la tarde en el Estadio Raúl Miranda de Jumbo. ¿Sabías que ya hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!